Sí, tuvimos que traer refuerzos. Vendrá nuestro chico lindo, Jet. Creo que será una buena incorporación al equipo. Trabajó en concesionarios y trabajó con autos nuevos, pero creo que con su conocimiento de mecánica y electricidad hará un gran trabajo con estos autos viejos. En esta pequeña parte de la puerta hay por lo menos entre 12 o 15 partes y tornillos pequeños. Uno de los mayores problemas con estos autos es desarmarlos meticulosamente. Eran la primera línea de General Motors porque tenían todos estos adornos y detalles intrincados. Llevará mucho tiempo desarmar este auto porque hay muchos tornillos pequeños y algunos están oxidados, así que tienes que tomarte tu tiempo. La gente no tiene idea de las horas de trabajo que llevan estos autos sin romper nada. Son autos gigantes que tienen millones de piezas. Amigo, ese es un asiento pesado. Vaya. ¿Viste cómo subió el auto? Diablos, amigo. Este Cadillac estaba en muy buen estado, pero aún así hay que reemplazar algunos componentes. Uno es el parachoques y otro el volante. Parece que tiene un terreno grande para partes de Cadillac. Se pueden encontrar reproducciones, así que pensamos en pedirles a Shaq y Amanda si pueden encontrar algo que esté en mejores condiciones que lo que tenemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Soy Shaq. Hola, Ron Parker. Mucho gusto. ¿Qué hacen? ¿Quién los trajo acá? Estamos buscando cosas para un Cadillac del 63. Ah, tal vez tenga algunas cosas. Ok. Sí. Sí. Déjenme mostrarles por acá. Tengo algunas cosas que podrían interesarles. Ok. Ah, ah, empecemos. Este es un Nash Metropolitan 1960. Wow. Sí, el auto barato original. Tenemos un El Camino del 66. Qué bueno. Hay motos por todos lados. ¿Qué tal un Pontiac del 55? Adivinaré. Está todo en venta. Oh, sí. Oh, sí. Supimos que era el lugar correcto. Espera. Ay, cuidado. Oh, sí. Si alguien detenga a Mandy. Si Mandy pudiera ponerle un gancho a la parte trasera de cada remolque, se llevaría a la casa todos los botes. Este es un Feathercraft del 59. Un Feathercraft del 59. Hasta en los botes ponían aletas. Tengo que tener uno de esos. Está muy bueno. Oh, vaya. Me encantan estos botes. Oh, miren quién está ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, amigo? Soy Shaq. Soy Sam. Hola. Mucho gusto. Hola, Amanda. Sam, mucho gusto. Conocimos a Sam. El hijo de Ron. Y ni siquiera hablamos del Chevel que está acá. Por supuesto. Notamos que hay un Chevel del 64. Es uno de los autos que Ron maneja diario. 135.000 kilómetros originales. Está en venta. Es del 64 y tiene 135.000 kilómetros originales. Es magnífico. Te haré un buen precio, cariño. Lo venderá delante tuyo. No, no lo hagas. Acaba de negarse. No lo hagas. Tú lo viste. De acuerdo. No se lo vendré. Respeto, amigo. Qué bueno que Sam estaba acá. Sí. Sam lo arruinó. Sí. ¿Hay más? Bueno, pidieron cosas de Cadillac. Así es. Ron decía que tenía algunas partes. Y así es. Tenemos unas lindas cubremasas para un Cadillac del 59 en excelentes condiciones. Es un buen vendedor. No mintió. Tenía partes. No las que necesitábamos. ¿Qué otras cosas de Cadillac tienes? ¿Qué más tienes para un Cadillac del 63? Ah, ¿saben qué? Ese es un 59. Sí, ese. Así que no servirá. No tengo muchas partes de Cadillac acá, pero tengo muchos contactos. Hay un tipo llamado John. John Salvage. Es un desguace de antigüedades. Les encantará. Ron tiene un contacto para nosotros. Nos recomendó otro lugar. Es un buen amigo. Díganle que yo los envíe. Por supuesto. Sí. Tal vez le saca un descuento. Sí, seguro. ¿Eso existe? No. No. No.